¿Qué es la filosofía? ¿Qué demonios tiene que ver esa pregunta? No digo con Aristóteles, cuya con la cual tiene una relación inmediata, directa, sino con la pregunta si es posible la historia de la filosofía o la filosofía. Pero insisto en decir que yo no he llegado a la tercera edad, sino que estoy en la segunda y media. Y por lo tanto yo no me olvido cuál es la lógica del discurso. Y la lógica del discurso es que yo quería hacer entender cómo se merece, es decir, en una perspectiva histórico, cultural, amplia, ¿Qué significa experimento mental? ¿Por qué? Porque la próxima tarde nosotros partiremos, saldremos de un experimento mental que vamos a hacer juntos acerca de dos situaciones que se pueden dar en salones de cursos universitarios. Como toda buena novela policíaca, queda el interrogante, cuáles son los salones, cuáles son las preguntas, cuáles son los experimentos mentales que vamos a hacer juntos. Y como siempre, es una gran gran pregunta, cuáles son las preguntas. Gracias. 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 Gracias.